Hola a todos, bueno, hoy un placer estar entrevistando a un colega. El señor que están viendo a mi lado es Alejandro Estrambasaguas, periodista español, trabaja en uno de los medios más importantes, me atrevo a decir que es OK Diario, medio español que ha crecido muchísimo este último tiempo por sus excelentes investigaciones. Y hablando de investigaciones, Alejandro es un periodista de investigación y qué investigaciones ha hecho tanto en España como en América Latina, vamos a hablar de las conexiones de algunos líderes latinoamericanos con políticos españoles, pero primero vamos a hablar de una noticia que los grandes medios de comunicación en Argentina parece que no existió, o le han dado muy poca relevancia. Alejandro sacó a la luz el caso, lo voy a decir lisa y llanamente, de pedofilia de Evo Morales. ¿Cómo estás Alejandro? Un gusto, desde Argentina. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, es un placer, de verdad. Muchas gracias. Bueno, arranquemos Alejandro desde el principio. ¿Cómo fue el inicio de esta investigación? A ver, estamos hablando de una niña de 14 años que tiene, yo había puesto a morío, pero no es a morío, porque esto es un abuso de menores con Evo Morales, con el expresidente de Bolivia. Bueno, vamos a ver, antes de nada me gustaría explicarte a ti y a toda tu audiencia que esto no viene por arte de Birli Birloque, porque yo soy español, yo resido en España, concretamente en la ciudad de Madrid, y a mí no me llega un día por arte de magia este tipo de información y nosotros la hacemos pública en el periódico, para nada. A mí el periódico, mi periódico, que hay diario, me envió a finales del año pasado, en diciembre, a Bolivia, para precisamente investigar los nexos entre Evo Morales y el partido político español Podemos, su líder, Pablo Iglesias, y yo estoy en el país dos meses y medio. Realizo una serie de investigaciones que se hacen muy conocidas, se hacen muy virales, tanto en Bolivia como en España. Regreso a España a finales del mes de febrero, lo que ocurre es que yo continúo estando muy al día de todo lo que ocurre en ese país y mantengo mis fuentes de información. Una vez he explicado esto, yo creo que es ahora cuando merece la pena explicar cómo me llega a mí esta información. A mí me llega hace diez días dos informes policiales secretos que en ese mismo momento no se conocían, solo se conocían en el Ministerio de Gobierno. Aquí en España el Ministerio de Gobierno es lo que se conoce como el Ministerio del Interior, uno de los más importantes del país, por no decir el más importante, por toda la responsabilidad que tiene. Y, bueno, en esos dos informes lo que se hace es explicar de manera cronológica que Evo Morales mantiene desde hace cinco años una relación sentimental con una adolescente que a día de hoy tiene 19 años. Por lo tanto, esa joven hace cinco años tenía 14 años, por lo tanto era menor de edad. El asunto, como digo, se explica cronológicamente y cómo las autoridades bolivianas se dan cuenta de esto. Bueno, pues muy sencillo. Esto hay que remontarnos hace poco más de 20 días, no hace mucho más, cuando una pareja de policías bolivianos detectan un coche, una movilidad en la ciudad boliviana de Cochabamba y lo detectan porque es un coche oficial que tiene una placa falsificada. Entonces lo que hacen es paralizar el coche, detienen a las tres personas que hay en su interior, las llevan a una comisaría, a la comandancia de la FELCC en Quintanilla y en Cochabamba y detectan, bueno, pues que estas tres personas no tienen nada que ver con el gobierno, que vamos a pensar a ver cómo se han podido hacer con ese coche. No explican quién les ha permitido conducir ese vehículo desde 2018. O sea, no es algo que un coche que hubieran robado y que estaban conduciendo en los últimos días. No, no, lo llevan conduciendo desde 2018. Y es en el momento en el que la policía boliviana investiga los móviles de estas tres personas porque, insisto, se negaban a explicar de dónde provenía ese coche. La policía investiga los teléfonos, los pincha los teléfonos, vuelca el interior del contenido de los móviles para tratar de averiguar de dónde podía provenir esto y es cuando se dan cuenta que una de esas tres integrantes llamada Noemí Meneses Chávez, pues lleva años hablando con Evo Morales y hay decenas de cientos de mensajes de WhatsApp entre estas dos personas. Y es ahí donde arranca la investigación porque se dan cuenta que son pareja. ¿Vos tuviste, primero, contacto con Evo Morales e intentaste comunicarte con el expresidente? Sí, bueno, yo lo que hice, como cualquier periodista, es tratar de hablar, antes de que se publicara la información, con los protagonistas de la noticia y no solo contacté con Evo Morales, sino también con la joven adolescente. Ninguno de los dos me cogieron el teléfono a pesar de que insistí reiteradamente y al día siguiente, cuando publicamos la información, yo volví a insistir. La adolescente jamás ni respondió a mi teléfono ni respondió a mis mensajes y Evo Morales, sorprendentemente, sí que me cogió el teléfono. Yo, lógicamente, lo grabé, pero lo grabé por precaución periodística. Yo no pensaba hacer uso de esa cinta. Y bueno, pues en el momento en el que me presenté, él sabe de sobra quién soy, ¿no? Pero me presenté adecuadamente, formalmente, y en cuanto le hice preguntas sobre este escándalo, rápidamente me respondió con evasivas. Literalmente me dijo que no tenía nada que decir. Y seguidamente me colgó el teléfono, cobardemente, ¿no? En el momento en el que yo expliqué esto en diversos medios de comunicación en Bolivia, la corriente masista, el MAS es el partido de Evo Morales, empezó a decir que esto era absolutamente un bulo, que yo no había conseguido hablar con Evo Morales, y entonces no me quedó otra que hacer pública la cinta. Y claro, se callaron las bocas de todos los críticos con la investigación policial y ahora con la investigación periodística. Vamos a escuchar el llamado de Alejandro a Evo Morales. Hola, hola. Hola, buenas. Evo. Sí. ¿Qué tal estás? Mira, te llamo desde España. Sí, dígame. ¿Me escuchas? Sí. Mira, te llamo desde España, soy periodista. Me llamo Alejandro en Trambasaguas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, te llamaba por lo siguiente, no te voy a entretener más de dos minutos. Te llamaba porque es que nos ha llegado la información que desde el Ministerio de Gobierno de Bolivia se está investigando si tú mantuviste una relación con una chica que se llama Noemí Meneses. Entonces, te llamaba simplemente para preguntarte cuál es tu versión de los hechos, si es verdad, si es mentira, o qué tenías que decir. Tengo nada que comentar, siempre se inventa cualquier cosa. No, no hablo esas cosas. Pero, pero Evo, solo quiero saber si es verdad. ¿Evo? Ahí lo teníamos. Alejandro, ¿tuviste acceso a esos, se puede decir, chat o a las imágenes que tenía esta joven? Por tus fuentes. Efectivamente, yo he tenido acceso al contenido íntegro de absolutamente todas las conversaciones de WhatsApp que han tenido Evo Morales y esta adolescente y también de las fotografías que se mandaron entre ellos. Porque sí que es verdad que en redes sociales han correído fotografías de estas dos personas, han dicho que era un montaje. Bueno, a la gente que dice que es un montaje es que ese argumento se cae sobre su propio peso cuando se les explica la verdad. Y es que, ¿de dónde provienen esas fotografías? Pues de las conversaciones telefónicas, mejor dicho, de las conversaciones de WhatsApp entre Evo Morales y esta chica, Noemí Beneses. Es decir, esas fotografías se las intercambiaron entre los dos. El nivel de fotografías, o lo que el público pudo ver, son ella adelante, el atrás, una pareja, básicamente. ¿Hay alguna subida más de tono, imágenes más picantes, se puede decir? Vamos, sí, te confirmo que las hay. Nosotros en el informe policial al que hemos tenido acceso, en uno de los dos, hay 90 fotografías entre estas dos personas. Nosotros en OK Diario solo hemos publicado una, en redes sociales habrán corrido como entre 10 y 15, por lo tanto hay 80 fotografías que nadie, absolutamente nadie las ha visto. Y entre esas fotografías, yo te confirmo, porque las he visto con mis propios ojos, las tengo aquí ahora mismo, hay dos que son concretamente subidas de tono. Por describírtelas un poco, se ve como Evo Morales y esta joven están en la cama, en paños menores, solo se les ve sus tiernas, sin absolutamente ninguna ropa más allá que un calcetín. Nosotros en OK Diario solo hemos publicado una fotografía por dos cuestiones. En primer lugar, por consejo de nuestro abogado para no meternos en problemas judiciales, porque Evo Morales podría denunciarnos y esta joven también por vulnerar su derecho al honor y seguramente ganarían esa acción judicial, y en segundo lugar, para evitar entorpecer la labor operativa de la policía. Yo creo que en cuanto esta investigación esté completamente cerrada, será Bolivia de manera oficial quien la haga pública, pero bueno, con esto lo que te quiero decir es que conforme yo vaya teniendo acceso a más partes del informe, lo vamos a hacer público, por lo tanto se va a ir conociendo los próximos días cómo avanza la investigación. Vos sabés que mientras ibas relatando todo, yo me acordaba de un caso histórico que tenemos aquí en Argentina, que es el caso de Juan Domingo Perón, que es el emblema de la decadencia nacional y que todavía para un sector argentino sigue siendo el líder. Perón mantuvo relaciones con una niña de nombre Nelly Rivas, que no es una leyenda. Nelly Rivas también lo contó a esto. O sea, Perón, un hombre mayor, mantenía relaciones íntimas con una criaturita, con una criatura, una niña. Pero a mí lo que me sorprende todavía es que los grandes medios de comunicación aquí en Argentina no se hayan hecho eco de esto y que todavía un gran sector del progresismo de la izquierda periodística que tenemos, que más allá del ideal que vos puedas tener o que le pueda gustar mucho o poco las políticas de Evo Morales, esto tendría que haber sido tapa en Argentina de los grandes medios, de todos los medios. Bueno, es un escándalo, pero aquí en España pasa algo muy parecido. Aquí nos está gobernando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es decir, el centro-izquierda y la izquierda radical, el comunismo declarado ellos mismos se han definido así. Y hay muchas veces que ocurre eso, ¿no? Cuando los periodistas obtenemos informaciones que comprometen al poder, los grandes medios de comunicación en España no se hacen eco, excepto dos o tres entre los que OK Diario se encuentra, ¿no? Pero respondiendo también un poco a tu pregunta, al principio los medios de comunicación en Bolivia, pues al principio cuando nosotros publicamos esto no se hicieron eco más allá de, en fin, decenas de miles de personas en redes sociales que me siguen a mí, siguen a OK Diario, siguen a la gente que comparte este tipo de informaciones en Bolivia, porque por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por suerte, durante mi estadía en Bolivia salí en muchas televisiones, me hizo una persona muy conocida y muy mediática por la calle y eso lo que me hizo fue, me permitió ganar credibilidad y prácticamente todas las investigaciones que hago públicas sobre Evo Morales pues tienen una aceptación bastante grande. Pero con esto lo que te quiero decir es que gracias a la investigación periodística que proviene de una investigación policial, de haber revelado todos estos datos ocultos, hoy hemos publicado en OK Diario que la vicepresidenta del Senado, que es opositora a Evo Morales, ha presentado una denuncia por pedofilia. A Evo Morales ha presentado la denuncia ante la fiscalía, o sea que a día de hoy ya podemos decir que Evo Morales está denunciado por pedofilia en la fiscalía boliviana y ya te adelanto que el lunes de la semana que viene el ministro de justicia, perdón, hoy, el lunes hoy, entre hoy y mañana, el ministro de justicia boliviano Álvaro Coimbra va a adherirse a esa denuncia y va a acudir a la fiscalía para sumarse a esa denuncia por pedofilia contra Evo Morales. Entonces aquí ya entra en juego otra órbita, que es la órbita judicial, que aunque no depende de los periodistas, pero bueno, ya es una acusación muchísimo más seria, ya no es una exclusiva periodística, sino una investigación judicial. Yo te escuché en alguna entrevista en Bolivia que vos hablabas de los viajes, donde esta joven, cuando cae esta narcodictadura de Evo Morales, esta joven lo acompañó, tanto en México y también aquí en Argentina. Es así. Sí, bueno, Evo Morales, efectivamente, totalmente confirmado, tuvo que huir de Bolivia porque cometió fraude electoral, ya todos lo sabéis, y primero se fue a México hasta que López Obrador se cansó de él, vio que su popularidad, entre otros muchos factores, estaba bajando y poco menos que lo puso de patitas en la calle y fue cuando viajó a Argentina. Nosotros lo que hemos publicado en OK Diario ha sido el flujo migratorio de esta joven adolescente que lo que hace es probar cómo, en primer lugar, la chica viaja a México para estar con Evo Morales, estuvo más de 10 días con él en México y cuando Evo viaja a Argentina, creo recordar que Evo se instaló en Buenos Aires en torno al 14 de diciembre, bueno, pues dos días después, el día 16 de diciembre, esta joven sale de Bolivia, viaja hasta Buenos Aires, pasa un mes y medio con Evo Morales en Argentina, regresa a Bolivia y luego realiza un segundo viaje. Por lo tanto, efectivamente, esta joven ha estado en Argentina con Evo Morales y te digo más, 10 días antes de que publicáramos nosotros la denuncia, mejor dicho, la investigación policial, alguien debió filtrar al entorno de Evo Morales que esto se iba a hacer público por parte del periodista español, que es como me conocen allí, y ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que un militar corrupto, un militar corrupto, que muy pronto, cuando acabemos de recopilar la información, revelaremos la identidad, cogió a esta joven, la sacó del país por vía terrestre y a día de hoy esta chica, Noemí Meneses, se encuentra en Buenos Aires con Evo Morales. Sabes que cuando vos me contás todo esto no puedo no sentir un poco de vergüenza por ser argentino, porque acá estamos hablando de un pedófilo, primero de un corrupto, un narco dictador corrupto que el gobierno argentino le está dando lugar en mi patria, y ahora se suma que a un pedófilo con la víctima también la tenemos aquí. Y para seguir en este punto, hay algo que yo te lo tendría que haber preguntado al principio, pero te lo voy a preguntar ahora. A ver, el poder y la prostitución, el poder político y la prostitución van siempre de la mano, siempre. Ahora, ¿cómo hace una niña de 14 años para ingresar al círculo presidencial? Digamos, ¿no es fácil acceder? Pues es verdaderamente impresionante esa pregunta, yo también me la he hecho como periodista, y realmente no he conseguido averiguar cómo esta chica, que proviene de una familia humilde, no, lo siguiente, una familia que casi casi vivía en la pobreza. Una familia marginal, sería. Sí, marginal consiguió hacerse, entrar en el círculo cercano de Evo Morales hasta llegar a él. Lo desconozco completamente, lo que sí que es cierto, y desconozco si esto ha trascendido ahí a Argentina, es que desde hacía muchísimos años Evo Morales protagonizaba rumores de estar con menores de edad. Por lo tanto, es que esto no es algo que haya causado sorpresa y rubor en absolutamente ningún sitio. ¿Cuál es la diferencia? Es que en esta ocasión hemos conseguido poner nombre, apellido a esta joven, hemos conseguido probar la relación con fotografías y ha habido una investigación periodística que ha mostrado las cartas encima de la mesa. Esa es la diferencia. Que antes era un rumor y ahora hay pruebas. Desconozco cómo esta joven conoció a Evo Morales, cómo consiguió hacerse con su confianza. Pero lo que a mí sí que hay muchísima gente que me ha contado a la pregunta. Cuando yo estaba en Bolivia yo me preguntaba, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que Evo Morales estaba con jóvenes y esto era Vox Populi? ¿Qué pasa? Que los padres de estas niñas no lo prohibían, no denunciaran esto ante los medios de comunicación y la respuesta que me daban era algo que yo verdaderamente me quedaba patidifuso. Y era que para la madre de una de estas niñas es un honor que su hija con 12 años esté con Evo Morales. Porque es que a Evo Morales lo consideraban poco menos que como un dios. Entonces, claro, no me extrañaría que hubiera sido la propia familia quien hubiera ofrecido, como si hubiera sido esto, un mercadeo barato a su propia hija, a Evo Morales, porque el hecho de que su hija esté con un dios llamado ellos, pues es poco menos que te toque la lotería, ¿no? Sí, vos me contás esto y no se me para de venir a la cabeza la imagen de Perón con Nelly Rivas. Es el líder, vamos a ofrecerle nuestra hija al líder. Y de paso nos salvamos nosotros también. Bien. Es claro. Quiero que ahora caigamos a otro punto, que es Podemos. Vos bien los decías al principio de esta entrevista, ¿no? A veces, creo que el público argentino en su gran mayoría desconoce el financiamiento que ha tenido Podemos. Actualmente, Podemos se encuentra acusado de financiamiento ilícito, irregularidades en el manejo de sus cuentas y corrupción de línea pura y dura. Presuntamente al Partido Español lo han financiado, lo que se sabe, el chavismo e Irán. Y se rumorea también que recibió financiación del expresidente Hugo Chávez. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Lo que más ha llamado la atención es que Podemos, a día de hoy, que nació como el movimiento de los indignados, aquí en España, en el año 2011, en mayo del 2011, fruto de toda la corrupción que había en el país y de la grave crisis económica en la que nos había dejado a la izquierda, la gente perdía su trabajo, los pocos que tenían trabajo, cobraban unos salarios muy bajos. Había muchísima gente a la que la desahuciaban, pero la desahuciaban porque pedían un crédito, una hipoteca para poder vivir. Si esa persona tenía una familia y se quedaba sin trabajo, no podían pagar y el banco, pues, lógicamente, tenía que echar a la gente a la calle. Digo, lógicamente, entendedme, ¿no? O sea, de una manera lógica, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese fue el caldo de cultivo en el que Podemos, que comenzó siendo un movimiento social, se transformó en partido político. Y en mayo del año 2011 acamparon en la Puerta del Sol, que es el centro de la ciudad de Madrid, y, en fin, se autodenominaron los indignados. El primer error de Podemos fue pasar de ser un movimiento político, un movimiento social, a ser un partido político, porque en ese momento ellos empezaban a hacer lo que criticaban, que era aprovecharse de estar en un Congreso de los Diputados, en un Senado, para tener más poder que la gente. Ese fue el caldo de cultivo, como te digo, de Podemos. Pablo Iglesias, su secretario general, siempre se ha elegido como la transparencia, como la pobreza, como la humildad. Y a día de hoy, en agosto del año 2020, Podemos, que es el partido de Pablo Iglesias que está gobernando España ahora mismo, está imputado, está siendo investigado formalmente por la justicia por tener una contabilidad paralela, una contabilidad B, algo que no ha sido declarada a la hacienda pública. El hecho de que este partido político haya sido financiado por regímenes dictatoriales está completamente probado. Pablo Iglesias, a través de la Fundación Ceps, que es una fundación en la que estaban todos los fundadores del partido político Podemos, la Fundación Ceps cobró, en poco menos de cinco años, entre siete y ocho millones de los gobiernos, de los narcogobiernos, de las narcodictaduras de Bolivia, por parte de Evo Morales, y de Venezuela, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Pero no solo se han financiado de manera colectiva, a partir de fundaciones y de asociaciones, es que ellos mismos en persona también han cobrado dinero. Es que Pablo Iglesias cobró 270.000 euros del régimen de Maduro. Maduro le pagó 270.000 euros y, además, no se lo pagó en maletín o en una transferencia, no, no, no. Lo que le hizo fue depositar este dinero en una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Granadinas. Nosotros en OQI Diario publicamos esta información. Pablo Iglesias salió a decir que era mentira, nos llevó a los tribunales y los tribunales nos dieron la razón. Pero es que otro de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, cobró la friolera de 425.000 euros por realizar un informe a Venezuela, a Nicolás Maduro, sobre una hipotética moneda, querían poner en curso una moneda propia, y lo extraño es que esa moneda nunca se llegó a poner en funcionamiento. Por lo tanto, le pagaron 425.000 euros por hacer un informe de algo que luego, al final, no se ha llevado a cabo. Juan Carlos Monedero lo que hizo fue constituir una empresa en España para cobrar ese dinero a través de la sociedad de capital y pagar menos impuestos. ¿Considerás que es posible que Rusia o China también estarían financiando a Podemos? Bueno, no tengo la constancia, pero no me cabría ninguna duda a estas alturas de la película. Irán es otro de los países que ha financiado a Podemos a través de una productora de televisión aquí en España, que lo que les hacía cuando todavía no eran conocidos era producir un programa de televisión que veían cuatro gatos, cuatro gatos, y todos eran de izquierda radical, pero bueno, eso le permitió a Pablo Iglesias empezar a hacerse un hueco en la parrilla mediática de España y fue lo que le permitió dar el salto a otras televisiones más grandes y poderse hacer conocido. No me extrañaría que China o Rusia hubieran financiado a Pablo Iglesias. ¿Y cómo está la militancia hoy en día de Podemos? Bueno, pues yo creo que la militancia de Podemos está indignada, que era lo que ellos hace años decían que eran, pero es gente que vive ciega, vive ciega, sorda y prácticamente muda, porque cada vez que se publican informaciones contradictorias sobre Pablo Iglesias, sobre la financiación de su partido o sobre sus escándalos, por ejemplo, por hacer un breve paréntesis, uno de los escándalos últimos de Pablo Iglesias fue que él vivía en un barrio muy, muy humilde de Madrid que se llamaba Vallecas y él daba entrevistas hace cuatro o cinco años, le preguntaban, bueno, oye, si tú consigues hipotéticamente ser presidente del gobierno, te vas a trasladar a la Moncloa, a la Moncloa es donde vive el presidente del gobierno aquí en España, y él respondía, nunca dejaré de vivir en Vallecas. Bueno, pues en el momento en el que empezó a ganar dinero, él y su pareja, que es la portavoz de Podemos en el Congreso, y ministra de Igualdad, él es vicepresidente, y su pareja, la madre de sus hijos, es ministra, se compraron un casoplón en Galapagar, en Madrid, a las afueras de Madrid, de más de medio millón de euros. ¿Cómo se come eso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, pues hacer un referéndum en su militancia para preguntarles, ¿creéis que Pablo Iglesias y Irene Montero, su pareja, han hecho bien comprándose esa casa? Pero, ¿se puede llegar a tal nivel de ridiculez? La militancia de Podemos vive sorda, muda y ciega. Les da absolutamente lo mismo lo que se publique de Pablo Iglesias. Vos sabés que me contás, y es como que me estés hablando del kirchnerismo, es lo mismo, pero lo mismo, es calcado. Hablando también de Podemos, quiero que hablemos un poquito del PSOE, ¿por qué pensás que el PSOE calla y no sale a defender a sus aliados de la coalición? Bueno, con eso te respondo, con el viaje primero que yo hice a Bolivia a finales del mes de diciembre. A mí mis jefes, el director de Ocidiario Eduardo Inda, un reputadísimo periodista de investigación, me manda a Bolivia porque falta un escándalo y es que los ministros de Evo Morales, los exministros asilados en la Residencia Diplomática de México, recibieron una misteriosa visita por parte de seis policías españoles encapuchados y armados. En ese momento, en España, estábamos viviendo la formación de gobierno. Pablo Iglesias estaba negociando con Pedro Sánchez el hecho de pactar, formar un gobierno de coalición para Pablo Iglesias ser vicepresidente del gobierno. Y en ese momento nosotros publicamos, ya te digo, muchas exclusivas una vez llegamos a Bolivia. Y con esto te respondo a la pregunta, ¿qué me haces? Tanto Evo Morales como Nicolás Maduro, tanto Bolivia como Venezuela, cuentan con, no detalles, cuentan con todo el historial de financiación de Pablo Iglesias. Y si Evo Morales o Nicolás Maduro salen públicamente a explicar de dónde proviene ese dinero, pues en España se armaría un terremoto político que lo mínimo que haría sería tumbar el gobierno. Por lo tanto, yo creo que ese es el motivo por el cual Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista aquí en España, no sale públicamente a defender a Podemos porque sabe que si los defiende y salta algún escándalo, pues podría él mismo también caer políticamente y tener que dimitir. Mientras vos hablabas, yo antes de comenzar la entrevista me había anotado Vox, así nomás. Y este escándalo de Podemos no representa una gran oportunidad para el Vox, PP y Ciudadanos, de derrotar a uno de los peligros más grandes para la democracia española, porque realmente es una amenaza para la democracia española, esta gente en el poder. Sin duda que sí, o sea, sin duda que la oposición política que hay en España, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que son tres partidos políticos que van desde el centro hasta el centro derecha, hasta la derecha, es la gran oportunidad que ellos tienen usar este tipo de escándalos para hacerle ver los ojos a los españoles y evitar que sigan gobernando y que, mejor dicho, que desaparezcan del ratio político que hay en España, ¿no? Porque verdaderamente Podemos, como tú muy bien has dicho, es un peligro para la democracia, es un partido político que se ha financiado con dinero de regímenes dictatoriales y que apoyan a los terroristas en España. Aquí en España hemos tenido una banda terrorista que se ha llamado ETA, que han actuado escudándose en motivos políticos, pero han matado a muchísima gente y Pablo Iglesias y su partido político dicen que se tienen que sentar a negociar con ellos, que hay que hablar, el diálogo. Entonces, desde luego, que todos estos escándalos, cuantos más escándalos hay, más está creciendo un partido que en España se llama Vox, que la izquierda le ataca diciendo que es la ultra, ultra, ultra derecha. Mira, yo soy periodista, yo, en fin, independientemente de la ideología que tengo, intento de verdad ser honesto, olvidarme de la ideología política que tengo a la hora de trabajar, pero yo te digo que Vox no es un partido de ultraderecha, Vox es un partido de derecha, punto. El Partido Popular es un partido de centro-derecha y Ciudadanos es un partido de centro, o de centro y un poquito derecha, pero también de centro-izquierda, porque ha pactado en muchos sitios con la izquierda, ¿no? Pero bueno, es lo de menos. Efectivamente, cuantos más escándalos hay de Podemos, más crece Vox y, por lo tanto, más posibilidades hay de que en el futuro se forme un gobierno de coalición de centro-derecha en España. Y las similitudes, ¿no?, con los gobiernos, las narcos, dictaduras latinoamericanas. ¿Vos sufriste, como periodista, amenazas de Podemos? Bueno, decenas, decenas. Mis amenazas empezaron en Bolivia, cuando la Fiscalía Boliviana, cuando yo estaba allí, empezó a instancias de una carta que mandó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a investigar a Pablo Iglesias, el dinero que había cobrado Pablo Iglesias de Evo Morales. Y a mí me llega la información, una vez la Fiscalía Boliviana arranca esta investigación, que hay dos nombres encima de la mesa, como los presuntos pagadores de Pablo Iglesias, que son Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia de Evo Morales, que está asilado en la Embajada de México, y Carlos Romero, que fue ministro de Gobierno, ministro del Interior. Yo siempre hacía la misma pregunta, ¿dónde está Carlos Romero? Porque se sabía que Quintana estaba en la Residencia Diplomática de México, y a mí, periodísticamente, me interesaba hacerle una entrevista, o por lo menos poder llegar al exministro de Gobierno, mano derecha de Evo Morales, durante 14 años, que estaba siendo señalado por la Fiscalía como el presunto pagador de Pablo Iglesias. Nadie en Bolivia sabía dónde estaba. No se sabía si estaba primero en México con Evo Morales, si estaba en Buenos Aires, si estaba en España, si estaba en una isla del Caribe. Nadie tenía absolutamente ni idea. Yo ahí arranco una investigación, una ardua investigación, y después de bastantes días consigo localizarlo. El tipo no salía a la calle, estaba viviendo escondido, en un apartamento del centro de la ciudad de La Paz, un apartamento de 14 metros cuadrados. Su hermana era la que le llevaba latas de comida. Y, bueno, en el momento en el que yo hago público dónde está escondido, consigo unas imágenes de él, yo consigo acercarme a él, me graban acercándome a él. Es un boom mediático porque a las cuatro horas de que se publicara la noticia, la policía lo detiene y lo encarcela. A raíz de ese tipo de noticias en Bolivia yo empiezo a recibir amenazas. A este exministro Evo Morales lo encarcelan y este tipo envía a un tercero que en el fondo era un mindundi, un pobre personaje, pero muy siniestro, llamado David Iván Camacho Pérez. Digo su nombre porque es que en el momento en el que yo denuncié todos estos hechos, la policía lo investigó y lo pilló con las manos en la masa. Este tipo lo que hacía era amenazarme, mandándome fotografías mías andando por las calles de diversas ciudades de Bolivia diciéndome que tuviera muchísimo cuidado. La policía detectó que este tipo había sido mandado por Evo Morales para asustarme, para tratar de intimidarme. Pero esto, te estoy contando una pequeña anécdota. O sea, en fin, yo he recibido... Sí, a mí me llamó, perdón, me había llamado mucho la atención la amenaza pública que te hicieron de Podemos, desde Podemos. Eso fue posterior, eso fue cuando yo regresé a España y ellos ya me tenían muchas ganas porque habían visto que habíamos destapado sus grandes escándalos en Bolivia y, bueno, yo un día estoy tranquilamente trabajando cuando de repente veo un tuit del portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que alguien me hace una fotografía por la calle, publica mi fotografía en su Twitter y anima a la gente a que si se encuentra conmigo, poco menos que me pegue una paliza. Eso fue lo que hizo Pablo Echenique, uno de los políticos de izquierda radical más destacados y apoyados de España. Yo en Bolivia, los dos meses y medio que estuve allí, tuve que vivir con escolta porque las amenazas no solo eran telemáticas, que son, al fin y al cabo, lo de menos. Es que había gente que intentaba agredirme por la calle y tuve que vivir con escolta. En España no tengo escolta. Entonces, claro, ¿cómo se come que un partido político avale la opinión de un político que está animando a la gente que se encuentre conmigo por la calle a pegarme una paliza? Es que es brutal. Para cerrar, vos sabés que hay una frase ya media quemada pero que no se escapa de la realidad. Una vez un venezolano me dijo nosotros siempre decíamos, los críticos al régimen de Chávez, Venezuela no tiene que terminar como Cuba. Y ahora hay argentinos que dicen no tenemos que terminar como Venezuela. Espero que España no termine como Argentina. Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista. El placer ha sido mío, de verdad. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu canal. Ha sido un placer haber podido pasar unos minutos con toda tu audiencia y estoy a vuestra entera disposición porque, ya te digo, están muy pendientes de OK Diario. Vamos a seguir revelando las pruebas de esta investigación policial que apunta a un delito de pedofilia por parte de Evo Morales y te digo que estéis muy pendientes porque lo próximo que vamos a seguir revelando la próxima semana tiene mucho que ver con la estadía de Evo Morales en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Alejandro Estromasaguas desde España. Un placer, Alejandro. Te mando un abrazo. Gracias a ti. Un placer, Alejandro. 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 Gracias por ver el video.